Hola familia Merengue, suscríbete al canal y dale al like para estar al tanto de lo último del Real Madrid. Noticia, noticia, notición. Lo que más esperábamos, madridistas. El presidente de la Liga ha anunciado el acuerdo de Kylian Mbappé con el Real Madrid. El acuerdo parece estar finalizado y varios medios ya están informando sobre las cifras. Duración y derechos de imagen. Según lo reportado por el Chiringuito, el salario rondará los 14 millones netos. Además, recibirá alrededor de 40 millones como prima de fichaje. A esta cifra habría que sumarle los bonos por objetivos. ¿Qué opináis, madridistas? ¿Vamos a tener problemas con otros grandes jugadores como pueden ser Vinicius o Bellingham? ¿Los veis a los tres juntos sin problemas y con estos dinerales? ¡Hala Madrid! No olvides dejar tu comentario y suscribirte al canal. ¡Saludos!